Hola a todos, soy Spanish y aquí os traigo un nuevo vídeo del Menon Guard 2 Que han sacado una nueva beta, yo pensaba que la otra era la definitiva, pero bueno, han sacado una nueva beta Y han tocado un montón de cosas, yo directamente me he metido en lo que es la misión, para que la veáis Así que no tengo ni idea de que cosa han metido en nueva, porque yo voy a la aventura ¿Qué comentaros? Han metido un par de misiones, eso sí, han dejado otras que ya le habían traído antes En las otras betas, así que luego os traeré las misiones Y probaré el multijugador, si me gusta, puede que os traiga una partida Pero yo las otras veces que lo he estado probando en las otras betas, sería sin convencerme, sinceramente Así que vamos a centrarnos en lo que es la misión Pues bien, estamos aquí, Herr Hoffman, los Ivanes posicionados, el cruce está incluyendo la retirada de sus unidades Muy bien Debemos capturar el cruce O sea que, y con prisas encima, hombre, prisas no que me agobio Yo voy tranquilito Bonita antena, seguro que es importante Vale, 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 por lo que he visto le puedo atacar Uy, mira, un Hexer Tiger Eh, sí, 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 me gusta lo que veo Voy en cabeza con mi Tiger Haz esto una victoria por la gloria de Alemania, Herr Hoffman Buena suerte Y captura esa estación radio Nuestros reenforcimientos van a aparecer pronto Alarm, los aviones Tanks alemanes Tanks, cruce, armas Infantería, toma vuestras posiciones Los fascistas no deben tomar las cruces Un blizzard ha venido, soldados Un avión de tormenta La tormenta soy yo, papi Vamos, vamos, vamos 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 a ver lo que es un Tiger Uy, me gusta Ah, toca la laguna, vale, no hay problema Aseguramos y nos preparamos Uff, creo que han cambiado los iconos No me acuerdo ya Bueno, ahí está, reparaciones Hacer a los pasajeros La tripulación Que me están peorando Que cachondo Mertanquista Coño, bo Un aparatito de acero Tiene que estar a la mar de calentito Ay, que me cachiste biruga Sálvenlo Así me gusta Así es como se trabaja con ellos Eso es, papi Eso es, así me gusta Los estamos dejando tiritando Pero claro Verás tú la harta Que me va a pegar yo Con los que van a venir de refuerzo Capture el terreno elevado Eh, casco perforado Vaya mía Vaya plomazo Vaya plomazo, ¿no? Verón rifle Falza la arma Uff Ese no ha molado, eh No sé que ha sido, pero Hay que salir de aquí Hay que salir de aquí Vámonos Retirada Trabajo del Tiger Ahora iremos para allá El Tiger tiene que hacer primero su trabajo ¿Te ha gustado? Mala suerte Si no te ha gustado Captura el equipo De acuerdo Vosotros Aquí Eh, podéis escapar algo, eh Puesto de comunicaciones Capturado Todo arde mi oluga Los oídos y volantes No me servís de mucho Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Este va por aquí Perfecto Perfecto Vale, vale Que viene todo lo grande Vale, vale, que viene todo lo grande Vámonos Tienes posiciones y Puedes Colegir lo que puedas encontrar De las posiciones de Iván Vamos a necesitar Cada granada Y cada arma de máquina Uy, vienen más en el mapa En el mapa los he visto Sí, sí, sí Se agradece Ah, que van a venir con todo Por todos lados Vale, de acuerdo Vamos a necesitar Que se va a quedar ahí Ese, ese Se va a quedar aquí De acuerdo Espera Que le estoy esperando el truco Que no se pone Un saquito Bueno, se va a quedar ahí Poniéndole ese Como da igual Esto es una metacadabra Uy, viene bien Me iba a bajar la tripulación Creo que sí ¿Dónde está la tripulación? Eso Dios, voy a coger este arma Tan bonita Estoy yo por aquí Vamos para acá Un momento Vamos a ver Vale, estamos posicionados Objetivo es básicamente defender ¡Los! ¡Comandor! ¡Los russians están avanzando! ¡Entonces espero que hemos establecido nuestras defensas! ¡Ahora los puntos altos! Va a doler, va a doler que lo estoy viendo ¿Ves? Esto no lo noto yo muy fluido, ¿eh? Vale, el caiga ya lo está poniendo ¡Y a la cruz de supervivir! ¡Oh! ¡Viva el News! ¡Viva el JV! ¡Viva el JV! ¡Viva el JV! Aguantame que no se va a hacer muy bien Aguantame Vamos a hacer algo con ese Porque ese no cae en un A Que apoyo un poquito No se va a hacer No se va a hacer No se va a hacer No tengo que prepararlo ¿Qué tal se defiende en ese? Uff, estoy arriba de mierda Sí, se ve bien Sí, se ve bien Prepara que lo necesitamos ya Por el palo nos vamos arcarados Venga, aguantamos, aguantamos Joder, un KV Le va a hacer poco Hace mi lugar Estamos aguantando Pero yo estoy aguantando más, ¿eh? Yo veo la pantalla muy cargada de cosas Eso no me gusta a mí No, no me gusta No, no me gusta Este tan cargado el mapa Es que pena ver la batalla Bien, hemos defendido Sí, sí, lo hemos conseguido Pero, espera, ¿esto va a ser todo? ¿Conociendo lo que le gusta a esta gente Las misiones largas Esto es la misión? Bueno Bueno, bueno, bueno Lo vamos a dejar ahí No ha estado mal Había un momento que yo dudaba Digo, bueno, perdió el Panzer IV Muy pronto El perdió es ese Lo dicho Como juego en plan campaña bien Multijugador ni funifá Que se me llene tanto la pantalla de cositas No me deja disfrutar lo que es la acción en sí Que al menos toqueteando la interfaz Pues salen menos cosas Pero yo directamente no lo he tocado Me he ido a jugar Y nada, esta ha sido esta misión Hay otra más Y luego otra que es la que ya os he traído Que es la de los rusos Así que como muchos traeré la siguiente Que se llama Convoy Pero no había dado mucha más información Dicho esto Dale a like Suscríbete o comparte Me vale una de esas cosas Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós a todos